Después de pasar por la sala de la corte como un torbellino, hoy la fiscal Fanny Willis no regresó para continuar con su testimonio. Su equipo declinó a interrogarla y así le negó a los abogados rivales la posibilidad de cuestionarla más. Las preguntas las iba a hacer la fiscalía en favor de ella, pero cuando tú haces preguntas abres el camino para que después venga la defensa y te haga un interrogatorio. El que sí testificó fue su papá. Los abogados de Donald Trump y uno de sus coacusados aseguran que Fanny Willis contrató a Nathan Wade como fiscal especial en noviembre de 2021 porque ya sostenían una relación amorosa. Willis y Wade aseguran que la relación comenzó después. Ayer la fiscal se defendió con uñas y dientes. Hoy también se presentó el ex gobernador de Georgia, quien declaró que Willis le ofreció el puesto de fiscal especial, pero lo rechazó porque en el pasado recibió amenazas por su trabajo. Lo que dijo la señora Willis en su declaración de que ella estuvo buscando quién era la persona mejor preparada para llevar este caso y que primero le haya ofrecido esa posición a un ex gobernador con experiencia en este tipo de casos de rico, pues la pone a ella en una posición favorable. Bueno, y ahora no se sabe exactamente la fecha en la que el juez tomará una decisión. Él quedó en comunicarse tanto con la fiscalía como con la defensa para establecer una fecha en la que determinarán una próxima audiencia. Quizá entonces se tome ya una decisión, Julio. Bueno, muy interesante, Rogelio. Muchas gracias. Gracias.